Ese chico Stan, que es una persona de fitness que tiene 5 millones de seguidores, que él mismo me dijo Chris, ¿cómo puede ser que tengas ese cuerpo y no sepas hacer ni una sentadilla? Yo he estado aquí, después de dejarlo con una ruptura, he estado en el fondo, llorando, sin querer tener ganas de nada, ni ir al gimnasio, ni hacer nada, ni hablar con nadie, llorando, llorando, llorando por una persona. Yo me metí con 18 años que he cumplido, algo así, porque si no me llega a salir la cosa bien en mi vida, hubiera ido al desastre, me compré un coche de 51.000 euros. Yo me adelanté mucho a los tiempos, yo te digo que cualquier persona cuando empieza a los 25 o 26 años, deja de lado esa vida de todos los días con amigos, todos los días de fiesta, no sé qué, por empezar a ganarse un poco más su pan. Amigos de la revista Influencer, un episodio más, en donde siempre tenemos a personalidades de las redes sociales, Influencer, ya sabemos que hay de todo, pero en esta ocasión tenemos a dos grandes invitados, a dos grandes amigos de la casa, que tuvimos la oportunidad de conocerlos, de trabajar con ellos, que muy pronto van a poder ver este reality exclusivo por TikTok, pero estos chavos ya traen bastante experiencia, así que los invitamos, antes de arrancar, a que visiten nuestra página oficial de la revista Influencer para que vean todas las revistas que hemos tenido, todos los números, todas las tradiciones, todos los influencers, conózcanlos, vívanlos. Pero el día de hoy, déjenme presentarles a ni nada más y nada menos, desde España, tío, ella es mi querida Cris y mi querida Adrián, ¿cómo están, chicos? Súper bien. Encantado de estar por aquí contigo más. Igualmente, digo, tengo que hacer una visita, pero ya, por aquí andamos. Oigan, los invitamos a México, según para tomar tequila, pero no han parado, ¿sí han tomado tequila o no? Algo, lo justo. Pero es muy rico, la verdad es que el tequila es sabrosísimo, rico y es bueno. Y muchísimas experiencias con el tema del tequila. Los dos días fuimos a cenar a un restaurante, nos pusieron como unas cosas ahí con escorpiones y cosas así. Que digo, yo no soy nada de tomar alcohol, pero bueno, dicen que eso no se puede probar nunca en España, y dije, pues, hay que aprovechar y probarlo. No, y aparte, la comida que ustedes probaron es prehispánica, o sea, cuando comes grillos, cuando comes ese tipo de cosas, pues, es comida prehispánica, o sea, es realmente, ahora sí que es alimento del viejo mundo. A mí me dices que me iba a comer yo eso hace tres años y te digo, no comí yo un escorpión en mi vida. Pero bueno, chicos, la verdad es que nos da mucho gusto tener a gente como ustedes, porque son influencers, son chavos que en verdad han trabajado y han creído mucho en las redes sociales, porque de repente hay muchos chavos o hay muchas personas que agarran de juego las redes sociales y como que hacen y no hacen, pero ustedes son influencers, como dice la palabra, porque ustedes han descubierto esta herramienta que son las redes sociales y las han sabido aprovechar, las han sabido adoptar de acuerdo a su personalidad y han podido conectar con un gran número de audiencias. Ustedes tienen millones de seguidores, chicos. Al final esto es un trabajo, yo me lo empecé como un hobby, lo bueno que también al ser un trabajo y tenerlo como hobby, pues, obviamente lo expulsas muchísimo más. Y encima, si a través de las redes puedes ayudar a la persona, ya ni te cuento. Y para mí lo que más me llena es llenar y cambiar la vida de muchas personas. Al fin y al cabo es como todo trabajo, ¿no? No todo trabajo y como toda la ilusión de cada persona, cuando tú estás ilusionado y enfocado en algo, como tú has dicho antes, hay gente que empieza, hace cuatro videítos, lo deja, se va con los amigos a jugar, hace cuatro cosas, pero al fin y al cabo, tú un trabajo, te levantas. Yo cuando trabajaba, que mis comienzos fueron así, o sea, yo he trabajado de todo. Cuando alguien se viene a mis redes sociales y me dice, Adri, ¿tú de dónde vienes? No trabajas, no haces nada. Le he mi currículum, le he de dónde vengo, ¿no? Le he de dónde vengo, literal. Entonces, tienes que enfocarte a full en lo que estés haciendo, dedicarle el máximo tiempo posible, enfocarte que te guste, que es lo más importante, porque si no te gusta, estás caos. Y si te enfocas en algo, yo pienso que tienes que ir con todo. Y no querer ser mejor, pero ¿por qué no intentar llegar 100 para la cima, no? Lo que me encanta y que acaba de decirme, que ni él se dio cuenta, chicos. Él dijo, cuando yo trabajaba, porque ya no lo consideras esto como un trabajo. O sea, hay un compromiso, pero cuando disfrutas lo que estás haciendo, deja de ser un trabajo. De hecho, le echamos muchísimas horas más, porque nos levantamos a las 7 y hasta las 11 de la noche, que digo, ya, hay que desconectar, pero porque nos apasiona, le ponemos ganas. Y incluso en este caso, estamos los dos juntos. De normal, yo viajo siempre solo a por todo el mundo. Lo que en este caso, Adrián, se une a mi aventura, porque también no tiene nada. Se conectó, vamos, 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 vamos. Ahora, es locura, que mucha gente nos dice, ¿estáis juntos? ¿Estáis viajando? ¿No estáis viajando? ¿Qué estáis haciendo? Adri, pues, tenemos claro que Ciudad de México nos ha encantado, tanto todo México. Y vamos a seguir pasando por todo el mundo, buscando, conociendo y así. Increíble, increíble. Chicos, ¿cómo empieza esta aventura? ¿Como entretenimiento o como vanidad? La aventura te refieres a... Redes sociales. Redes sociales, ¿no? O sea, mi comienzo fue como demasiado, demasiado, demasiado largo. Yo al principio, como creador de contenido y tomármelo en serio, te diría que llevo incluso un año, ¿eh? Pero creando contenido llevo mucho tiempo. Llevo mucho tiempo, pero nunca lo he considerado como un trabajo, ¿me entiendes? Porque como fue todo tan rápido... ¿Pero lo empezaste a hacer por entretenimiento, por diversión o por ego? No, 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 ¿quieres reírte de cómo empecé? Mira, yo siempre, como he comentado... ¡Por favor, tonta! ¡Por favor! Mira, yo desde muy, muy, muy joven, era un apasionado a las motos. Yo corría con motos y decidí que eso tenía un costo muy grande para mi familia y que eso... Yo debería de pagarme todo eso. ¿Qué hice? Empezaba a trabajar desde muy chiquito. A los 16 años le dije, papá, mamá, mira, no le veo sentido a lo que estoy estudiando, no me gusta. ¿Qué estás estudiando? Quiero empezar a ganarme la vida. La ESO, normal, la ESO y empecé a hacer un módulo básico de comercio y dije, me voy, me voy a trabajar, voy a ganarme mi vida desde bien joven. Y de 16 años pues empecé ya a trabajar en el campo. De lunes a lunes casi. O sea, tú imagínate en la época en la que estás de fiesta, amigos, todo eso. Y Adrián estaba un sábado por la noche que tus amigos iban a trabajar de fiesta a la discoteca y todo eso. Esto no me está cuadrando. Y mis amigos me decían, no tienes la necesidad de estar trabajando con 16 años porque tus padres te pueden pagar lo justo. Y dije, me voy a ganar el pan por mí solo. Empecé a trabajar en el campo recogiendo limón. Yo me acuerdo que días durísimos de tormentas eléctricas y decirme a mi jefe, mira, si quieres cobrar los 4 o 5 euros que lleva esta mañana de cajas, tienes que cargar el camión y como no lo cargues, hoy no cobras. Y el chico con 16 años cargando cajas y lamentándose el lomo realmente. Y luego surgió que al año, yo no tenía estudios, pero me llamó una empresa de herrería. Y yo empecé a trabajar de herrero. Era como el multimarca a la vida. O sea, era la palomita suelta porque hice de conductor, de camiones, cuando cumplí los 18, dentro de la empresa. Cortaba material, hacía muchísimas cosas. Y empecé como a ganarme la vida por mí solo. Surgió un problema y es que como yo empecé a trabajar siendo menor de edad, hubo un problema con la empresa. Tuvieron que echarme por una impresión de trabajo porque el trabajo que yo ejercía era de alto riesgo. Eran maquinarias y era menor de edad. Entonces hubo una denuncia en la empresa y ahí me echaron y me fui toda vez al campo. Me llamó mi jefe, me dijo, eres muy buen trabajador, te queremos tener aquí y me hicieron fijo. Y entonces tú imagínate un chico de 18 años, literal, un chico con 18 años siendo fijo. Mis padres, pues encantados, tienes un buen sueldo, padre, quédate aquí, no sé qué. Pero mi mente siempre quería algo más diferente, te lo juro. Te ha sido falta algo. Yo era muy joven, con 18 años, lo típico que fumaba cuatro cachimbas y yo, te lo juro, no, lo de las cachimbas no te lo digo porque yo... Lo de las cachimbas me refiero porque incluso monté una empresa de construcción de sisas, de metraquilato. O sea, emprendedor. Yo estaba, tú imagínate, mi trabajo era 8. Muy difícil encontrar porque a día de hoy los chicos viven de los padres hasta lo que puedan y hay gente que con 30 y 50 años han metido en casa a sus padres. Hasta donde se dejan los papás. Emprendimiento. En San Camilo de la moto me suponía muchísimo gasto a mis padres y yo dije, mira, esto se va a cortar. Entonces, bueno, lo que estaba comentando de las cachimbas, yo era herrero, yo trabajaba en una cinta cortando hierro 8 horas al día. Y dije, ¿por qué no tiras por este punto? Entonces, yo y un compañero empezamos a montar sisas, le llegaban muchas horas. O sea, yo trabajaba de herrero como 10 horas a turno partido y eso era una muerte para mi vida. O sea, yo no tenía vida. Yo, lo único que se trabajó si era de lunes a viernes. Y los tiendas de semana lo tenía para mí, pero era una muerte literal. Y empecé como a buscarme la vida con las cachimbas. No sé, ganábamos como un suministro de 100 euros al mes porque nos salía súper caro en comparación con lo que ganábamos. Y luego surgió el tema de redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? Que yo, yo tenía a mi pareja en ese entonces. Y entonces yo tenía, me levantaba a las 6 de la mañana, trabajaba hasta las 2, salía, me enganchaba a las 3. Y media, salía a las 6 y media, 8 menos cuarto de la tarde. Y entonces ahí tienes, creación de contenido, gimnasio, tu pareja, que como no la atiendas un poco, te manda con otra. Y te dice, nene, ya no te quiero. Ya no te quiero. Entonces era como más trabajo. O no crees. Claro, tenía muchas cosas. Y resultó que yo con mi canal siempre subía contenido. La típica foto en el gimnasio, foto aquí, foto acá. Y le dije a mi hermana, chica, necesito alguna aplicación donde pueda cambiarme la ropa haciendo una transición. Y me dijo, descargate TikTok. TikTok. ¿Hace cuánto fue esto? Eso como en final de cuarentena. Bueno, tío, ¿cuántos seguidores tiene en TikTok? 3,3 millones ya. Y necesitarán ahora casi 800.000. O sea, estamos súper bien. ¿Es el programa de TikTok, eh? Sí, sí, sí. Me tiene que enseñar a mí. En TikTok vamos súper bien. Entonces me dijo mi hermana, descargate esta aplicación. Yo me la descargué, no sé lo utilizar. Yo decía, pero ¿por qué? Hay sonido si tú le tienes que poner el vídeo. En plan, ¿qué hago? Si hay un sonido, ¿cómo le pongo el vídeo? ¿Qué hago? Y empecé a subir contenido ahí. Empezó a gustar a la gente. Y yo, después de toda mi vida, como te he comentado, de mi trabajo, mi gimnasio, mis motos, todo. Lo tenía todo. Me acuerdo perfectamente que me levantaba a las 6 y media de la mañana. Y yo llegaba a las 11 y media del gimnasio. Me duchaba, cenaba, me ponía delante de un espejo. Y empezaba a tirar TikTok. A las 30 de la noche. Mis padres acostados en mi casa, ¿eh? Todos los días, todos los días. Y ahora sí, en pie. Dormía 4, 5, 6 horas como mucho al día. Todos los días. Pum, 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 pum. Y cuando menos me lo empecé a esperar, empezó a crecer. Yo me acuerdo que eso, yo empecé como en septiembre, octubre. Y le dije a mi madre, como en dos meses necesito llegar a 10.000 seguidores en TikTok, a 10.000 seguidores. Y me acuerdo que ese diciembre llegué a los 100.000 en Instagram. Y fue como, no sé, todo súper rápido. Por eso, mucha gente me dice, Adrián, tú guardas mucho la humildad que tienes. ¿Por qué? Si tú has crecido muchísimo en comparación con la gente que te has creado. Yo vivo en un pueblo. Mi pueblo tiene 14.000 habitantes. Yo amo mi pueblo y amo mis raíces. Porque sin eso, los valores de una persona no están. A mí, mi pueblo y mi familia me han aportado unos valores realmente increíbles, que son los que yo agradezco tener a día de hoy. Piensa que yo, el pueblo de mis abuelos, donde yo he crecido hasta los 16, 17 años, tiene 14, hasta los 200 habitantes. O sea, somos nadie menos. Entonces, nos hemos criado, reventándome las rodillas, jugando con la tierra, con los palos, con todo. Y eso me ha hecho que por mucho que yo pueda evolucionar mucho en mi vida, porque mi vida, tú la analizas hace 5 o 6 años y ahora. Ha cambiado. A Adrián, en las cosas que hace a su día a día, no es el mismo. Y lo que ha llegado a conseguir. Como es Adrián como persona, sí, porque yo mis valores los tengo. Yo respeto muchísimo a mi gente, amo a mi familia, soy súper cercano. Lo único que he hecho de menos de volver a mi país, soy un chavilla y a ti también te lo he dicho antes, es llegar y darle un abrazo a mi madre y a mis abuelos. O sea, eso es lo que yo más amo. Pero eso, siempre me ha mantenido humilde y creo que es lo más importante que tiene que tener un creador de contenido. Porque yo no me considero que tenga fama. O sea, yo soy de los que dicen, venga, tengo 3,3 millones de seguidores. Quien te ve desde lejos te puede decir, este tío es súper famoso. Pero Adrián se siente una persona súper tranquila, súper cercana con la gente. Y eso creo que es lo que hace que mi mente funcione bien todos los días. Porque si yo me creyese superior a la gente, sería siempre inferior. O sea, creerte superior va a hacer que la gente no te respete y que acabe siendo lo que no debería ser. Eso es muy complicado en este mundo porque también habrás conocido a muchísima gente. Sí, que le voy a decir, es un hilito. Que se bajen de la parra que le hace falta. Es un hilito. Muchísima, yo amo muchísima. En este sector yo llevo mucho más tiempo que en el contrado y de todo. Y carece mucho de gente humilde. Si pues mira, llego desde abajo, igual que yo con mis cambios físicos que yo empecé, por ejemplo. El empezar desde abajo, que todos empezamos igual, aprendemos las mismas cosas. Nadie nos ha enseñado. Claro. Así que tienes que empezar en algún momento. Por algún lado, no es que ya tienes esa posibilidad. Y tú, por ejemplo, empezaste a ver que conectabas con la audiencia, con un público. Empezaste a generar tu comunidad. Claro. Y te sorprendió lo que dices, wow, estoy conectando con gente que no conozco, pero que se identifican conmigo, con lo que hago. Con todo. Entonces, empieza a creer tus redes sociales. Hasta ahí la vamos a dejar para ahorita continuar con la parte de la monetización. Donde tú empiezas a verlo ya como negocio, donde seguramente tu mundo empieza a cambiar, porque tu visión empieza a cambiar. Sí, sí, sí. Pero tus arranques, mi querida, queridos, o sea, tus inicios son totalmente diferentes. Tú tienes más tiempo con las redes sociales. Con Instagram. Y tu personalidad y tu estilo de contenido es fitness. Es mucho motivar, no nada más a las mujeres, hombres y mujeres, pero lo haces con el ejemplo, Cris. Esa calidad de contenido es bárbara y yo creo que tú lo puedes ver en los resultados de tus números. ¿Cómo arrancas? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo descubres las redes sociales? Pues yo empecé, yo al final, con lo que digo siempre, soy una persona normal. Empecé en redes sociales. De hecho, empezó mi hermana pequeña con redes sociales, porque en Facebook, por ejemplo, tú sigues a gente que es conocida tuya. El que uno sube es si no te conoce. Bueno, ahora sí, pero antes no. ¿Qué pasa? Que en Instagram mi hermana tenía como mil personas. Le digo yo, pero si no conoces, ni a cien. ¿Cómo puede ser que tú tengas mil? Y yo no tenía. Y yo tenía un negocio de estética de uñas, de pestañas, de todo yo, de por ahí. Empecé a trabajar y luego me hiciste socios. Y mi hermana, yo digo, bueno, voy a abrirlo por el tema del negocio, no por mí personalmente. Yo sé que me hacía como trabajar para alguna marca suelta, de lentería, de bikinis, pero no tenía ningún portal. Lo abrí por ahí, las uñas, y lo empezó a mover y se movía. Digo, bueno, voy a abrirme el mío. Personal. Personal, no sé por tener. Y meterlo por ahí, porque me dio curiosidad de mi hermana, de que tuviera ya mil. Y digo, conoces a diez, no puede ser. Entonces, cogí y lo abrí, empecé a subir el contenido que ya tenía realmente para otras revistas y otras cositas que tenía. Y me vio una marca de deporte. Y yo deporte de ahí realmente ni hacía en sí. No hacía deporte. Ok. Fuimos, hice unas grabaciones. De hecho, me tenían que enseñar. Fue una marca de, por ejemplo, Sengi Costant, que es una persona a fitness que tiene cinco millones de seguidores, que él mismo me dijo, Cris, ¿cómo puede ser que tenés ese cuerpo y no se vas a hacer ni una sentadilla? Por cierto, Sengi, es obvio. Entonces, tu físico es... No, no, no. No, eso ahí va a saltarlo ahora mismo, porque yo he visto fotos de ella y ella ha tenido épocas de tubo. O sea, cuando ha dicho cómo tuviste ese físico, ella también tuvo sus comienzos, que tu cuerpo no era este. No, no, no. Su cuerpo no era este. Era tranquilo. Por luego, al trabajo. Yo tenía una pareja que competía. Yo antes de ahí, yo nunca había pisado un gimnasio. A mí no me gustaba ir a sudar. Yo tenía mi negocio, mi trabajito y mis cosas. Ya. Era una chica con un físico normal. Yo nunca busqué cambiar físicamente. Así que es verdad que después de la ruptura, dije, tengo que ocupar la mente. ¿Qué hago? Me meto en el gimnasio, para ocupar la mente. Claro, claro. Ya está. Como terapia. Cambiar físicamente, nada. ¿Qué fue? Empecé en el gimnasio a entrenar y fui cambiando, que fue cuando la gente decía, uy, mira, te noto diferente, estás mejor. Y yo me miraba y dije, bueno, sí, un poco mejor. Pero no lo hacías por ego, no lo hacías por terapia. No, pero ocupar la mente, porque al final, dejar una relación, ¿qué te pasa? Claro. No dormía bien, pensaba, el desamor, el todo es como fatal. A mí lo que peor llevo es el tema, pues eso, pareja. Sí. Vale. Entonces, empecé por ahí, deja por el guita. No más, chica. O sea, fíjate nada más, empiezas por un asunto personal de terapia, de salud mental, cuando lo importante no era el ego, o sea, no era el me quiero, pero obviamente, los resultados se notan. Exacto, yo empecé totalmente por el tema del desamor, me metí en el gimnasio, empezó la gente a decir, ay, mira, te veo mejor. Empecé con Instagram, pues a subir mi contenido ahí, poquito a poquito, me fueron viendo marcas, como te digo, Sergi fue una de las que me vio al principio del toque, no sabía hacer ni una sentadilla, que me dijeron, me gusta tu actitud, como eres, quiero que participes en mi marca, y yo dije, bueno, pues voy. De hecho, él ha ido un vídeo enseñándome a hacer las sentadillas, y yo digo, madre mía, este hombre con 5 millones de seguidores, yo que no tenía ahí apenas seguidores, y que diga, ¿en serio? ¿Qué? No sabe yo. No pasa nada, yo con la actitud siempre he dicho, como le pasa a él, que me siento muy referente con él también, en ese sentido, en ganas. Si tú le pones ganas a las cosas, ya sea estudio, ya sea trabajo, ya sea emprender, las ganas no te pueden faltar, de hecho, me lo tatuaba en el kit, no te pueden faltar. Ahí empecé, me empezó a ver una marca de deporte, donde me dijo, Chris, queremos jugar unos vídeos, ahí ya bueno, ya empecé, ya estaba más sueltita, digo, venga, vámonos. Yo a todos, digo que sí, soy súper hecha para adelante, no, empecé con ello, ya empecé a entrenar, a hacer vídeos con ello, entreno, y la gente empezaba a seguir, a seguir, le gustaba, y yo, claro, al final mostraba, de cuando yo tengo un físico normal, a evolucionar, pero yo no tenía ninguna expectativa de, quiero este físico, quiero llegar a esto, no, yo era psicológicamente, yo quise cambiar psicológicamente, no físicamente, al final con esto, llegas a las dos cosas, que a día de hoy, es lo que yo a todas mis chicas, a todo el mundo, les enseño, de no solo es físico, sino mentalmente, la autoestima, yo no tenía autoestima, porque tuve una pareja, donde me dejaba por el suelo, he estado con esta, que eres como tú, con tetas, como tú, pero tiene el culo así, así, psicológicamente, me dejó por el suelo, entonces, al final meterme, en el gimnasio, ir cambiando, me fui creciendo, fui creciendo, y sobre todo, el físicamente, y el mentalmente, fue, tres meses, en tres meses, era totalmente otra persona, increíble, ahora, tú todo esto, las redes sociales, digámoslo, que de una u otra manera, te fue jalando, ¿no? Todo eso, yo, toda mi experiencia, la convertí, al final dije yo, si esto, tengo gente que se siente reflejada, conmigo, empezaste a compartir, empecé a compartir, y tenía mucha gente, que me escribía, Cristina, estoy en tu misma situación, Cristina, y al final yo les decía, mira, yo he estado aquí, después de dejarlo con una ruptura, he estado en el fondo, llorando, sin querer tener ganas de nada, ni ir a gimnasio, ni hablar con nadie, llorando, 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 por una persona, al final siempre tienes que, cuando toca fondo, solo te queda subir, y a mí, cuando me ha pasado algo, con una pareja, yo por eso digo, mira ya, prefiero que me dejen, porque me va mejor, me va mejor, claro, que me va mejor, Gracias.